Ahora, hoy, Noves del Mundo, simple reportada en el FN. Un de pinta valuosa para Picasso es ganada en un rifa. Dudes un de mayo, du mil dudes. Un feme italian ya gana un de pinta para Pablo Picasso con valua de circa milión euros en un rifa per cual él ya receta un bileta como un donada. La bileta ganante ya es tirada en un rifa difusada de la subasteria Cristis en París. La aveni, un recolje carital, ya es ya posponeda a dos veces. Prima per vende plus biletas e anche per causa della restringes contra coronavirus. La de pinta, Naturmor, ya es creada en 1900, du des un. Lo es un obra relativa Peti, con 4 de 6 centímetres de larga e du des tre de altia, cual mostra un vitro de asinto e un jornal suruntable. En soma, 5,1 milión euros ya es recoljeda per la organiza CAIR Internacional, per vende 5 de un mil biletas de rifa a costa de 100 euros. Circa du 19% de los ya es vendeda en France, seguida per la SOA e Suisse. Organizores ya dice que on va dirige 4,2 milión euros de la revenu a progetas per aqua limpa en scolas e viletas en Madagascarra, Magrib e Camerún. David Nahmad, la collior bilionor de Mónaco, qui affurni la dipinta par Picasso, va receta 900 mil euros. Elia dona anche 100 mil euros a CAIR. Cita Abri. Picasso ya ta ama un tal opera, car Elia es un person con multe interesa a promovies humaniste e social, cita Klui. La organizor Pericochon ya comenta. Cita Abri. Esta crise de coronavirus ya clari como importante lo es, que on lava la manos, e on pote fa esta sola con aqua limpa, cita Klui. Cita Abri.